¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, buenas tardes. Voy de salida con Dani y con Samuel. Nos vamos a ir caminando a un parque y hay un splash para un chapoteadero. Quiero llevar a los niños, pero, pero, la condición es que vayamos caminando. ¿Para qué? Para yo ejercitar, para que los niños ejerciten. Nos va a quedar yo creo que como unos 45 minutos caminando. Pero le digo a los niños, cuando andamos viajando caminamos tanto así o a veces más. Entonces, me esperé a que bajara el sol. Ahorita ya son como las 3 y algo de la tarde. ¿Ya me voy, David? ¿Cierren la puerta por vis? Todo el mundo sunblock, que traen crema, todo. Ok. Nos vamos de aquí. Sí, voy a tratar de grabarte. ¿Quieres? Sí. Es que ya, por fin llegamos. Híjula, les quiero decir algo. No estuvo difícil la caminata para nada. Estuvo fácil, fácil, porque está todo plano. Aquí ahorita de venida sí estuvo que un poquito como que inclinado de subidita. Porque la carretera estaba así, en un ángulo, pero bien fácil. Pero ¿saben qué? El calor. Y luego, nada más una paraguas traíamos. Y la traía yo, y luego los niños se trataban de meter. Después de un rato les dije a ellos, mejor ustedes agárrenla. Y cuando te pegue el sol así directo, está pero que sí horrible, de verdad. Creo que hoy está a 100 grados Fahrenheit. Entonces me venía como que asando. Y paramos como dos veces a tomar agua. Y llegamos bien boceados, como dice una de mis puñadas. Así que llega esto así como que... Y bueno, no nos arrepentimos. La verdad es que está muy padre el ambiente. Dani y Samuel andan súper divertidos. Y al llegar, no van a creer, pero hay una parte... Yo no sabía eso, que hay una parte donde hay unas albercas con toboganes, resbaladillas. Y por adulto cobran 5 dólares y por cada niño 1 dólar. No importa que te metas a la alberca o no, te cobran por el simple hecho de entrar a esa área. Y ahorita que veníamos también... Ah, no, los niños se querían meter a esa área de la alberca, pero no aceptan tarjeta, puro efectivo. Y pues yo no traigo efectivo. Yo nada más llegué y les digo, ¿aceptan tarjeta? No. Y luego le digo a Dania, porque me dice Dania, mamá, llámale a mi papá, dile que venga rápido. Pero cierran a las 4 y media. Le digo, Dania, nada más, de aquí a que llegue tu papá. De aquí a que llegue, que venga. O sea, porque está ocupado ahorita. Se quedó trabajando el David. Y le digo, de aquí a que llegue David. De aquí a que entren ustedes a nadar. Le dije, mi amor, ya como 15, 20 minutos se van a quedar. Entonces, me guiso de verdad. Le digo a Dania, otro día regresamos ya con mucho tiempo. Y luego, ok. Es que me dice Dania, le digo también, ¿no quieres ir a la casa de Abby a nadar? Y lo me dice, es que no hay resbaladillas. Y pues es que esa es la atracción, ¿no? Y les iba a platicar también que cuando veníamos, déjenme ver, ah, no miraba a Dania. Y luego, resulta que para una muchacha. Y luego, así, se orilla al lado de la carretera y lo pipipip. Y luego ya volteó. Y luego me dice, así, como que estaba como con vergüenza, así. Y luego me dice, ¿les puedo ofrecer un ride? ¿Puedo ofrecer un ride? Me dice así. Y luego le dije, oh, muchas gracias. No, no, estamos ejercitando. Y luego, entonces, dice, oh, oh, discúlpame. Yo pensé que tu auto se había quedado tirado o algo. Yo, no, no. Gracias, gracias. Oh, oh, oh. Se reía y lo dice, qué bueno, qué bueno. Adiós, adiós. Y se fue. Pero me dio mucho gusto. Se me hizo súper amable de su parte. Porque, pues, imagínense que si yo fuera muy, muy lejos. No lo sé. Pero igual agradezco ese buen gesto que tuvo hacia nosotros. Y, pues, bueno, llegamos. Nadie se me murió en el camino, ni yo. Así es que todo bien por acá. Déjenles enseño cómo es el parque, miren. Esas cubetitas se llenan de agua. Y caen así. Esas muy seguido. Pero allá arriba está la madre de todas ellas. Y cuando cae, cae a eso. Y lo puncha. Escotea a todos los niños para acá. Aparte que hay chorritos cayendo del piso y todo eso. Oigan, y con las paraditas y todo. Se suponía que alrededor de unos 40 minutos caminando. Pero con paraditas y todo. Hicimos como unos 50 minutos de camino. Pero no lo puedo creer, oigan. El Sammy aguantó como todo un guerrero bien. Venía risa y risa. Platica y platica. Brinque y brinque. Y eso sí. Hubo una espinada en el camino. Dania pateó. Ya ven que aquí en el desierto hay muchas plantas así con picos. Venía con la paraguas. Y la traía de enfrente de la cara. No venía mirando bien el piso. Y le salió poquita sangre. Lo bueno que no se le quedó la espina dentro del pie. Pero ya. Llegó con el pie entero. Está muy padre el parque, la verdad. Algo también que sí les quiero decir. Si llegan a venir a este parque. Traiganse sillas. Sillas y sombra. Porque las pergolas siempre, siempre, siempre están ocupadas. Y se supone que hoy es un día festivo. Entonces va a estar repletísimo el parque. No suena así. Bájale la música. Ponga ese audífonos a ella. El Samuel se deja caer el piso. Y yo ahorita me voy a morir. Dania, ¿está padre? Ay, Samuel, qué dramático. No, Sammy, no. Oigan, fíjense que yo planeaba caminar para la casa. No, 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 no. Dania y Sammy ya me habían dicho que ellos también. Sí, mamá, vámonos caminando. Pero, ¿quién llega aquí? Un ranchero chido. Súper David, al rescate. Pero por su culpa de David, es que estoy gorda y lonjuda. David, ¿a dónde me quieres llevar? A Chifre y después a Chipotle. Y después a las nieves. Y después a las pizzas. Porque ya nos dio hambre para ese entonces. Y luego acostarnos y ya no hacer nada. Sin movernos. Ah, bueno, tome en turno. Dile, Sammy, me toca ya. Bueno, dile, baby. Ay, no, me dolió la espalda ya de estar aquí mucho rato sentada. Yo tanto de verdad que quería ejercitar, David. ¿Qué? Yo tanto que quería ejercitar. Ah. Pues. ¿Ahí para la otra? ¿Cómo que descanse mañana? Sí, o sea, para que. Ah, tú dices para regresarte. Sí. Pues te esperamos allá en el chicole. ¿Sabes? Era lo que estaba. No, no. Dice que si me iba yo sola desde ahorita caminando para allá. Pero creo que el chicole ahí me queda como una hora y algo. Tampoco te hagas que quede más porque te vas a lastimar. Me arrastro ahí. Te vas a quemar. Te vas a fundir. A fundir, eso sí. Creo que también los niños ya se están cansando. No, Sammy, no te pongas esa agua en la boca. Es agua reciclada. O sea, la misma agua que está cayendo, la misma agua que está volviendo a subir. Y el Sammy, ah, no. Por eso mis hijos son lumbricientos. Con razón, cada rato nos tenemos que desparasitar. Yo también. Oye, por cierto, creo que ya nos falta, ¿eh? Otra vez. Unos vermos. Sí, ¿verdad? Ajá. No, 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 no. Ponlo en la basura. Es que ya nos vamos. Samuel se quiere llevar su basura. Traían unos botes que están llenando con agua. Ok. Pues muy padre este día. Pero ya nos vamos de aquí. Puro desierto para acá, vean. Mamá, pues, no quiero ir. Tírala, mi amor. Voy a ir a ver. Ay, Sammy. Llévatela, pues. ¡Yay! ¡Dala, directiva! Qué calor está haciendo por acá, oigan. Le digo a David, ¿sabes que vives en un lugar caliente? Cuando te tocas el cabello. Y sientes de verdad como que una secadora de cabello acaba de pasar por medio de él, ¿verdad, David? ¿Cómo se sienten las grañitas? Calientes, calientes. Ahí dice David, calientitas. Pues, como él está pelón. Nada más usted, el aire. Espérate. Oye, ¿cómo me miraría pelón? Oigan, sí lo he pensado, eh. Pero no por esa razón. Entonces. Solamente porque quiero saber cómo me vería pelona. Cómo me vería sin cabello. ¿Cómo? Bueno, eso una vez en la vida. ¿Qué sabes? Es decir, que las personas son soldados y tienen que comer las chicas y las chicas y las chicas son las armas. Y aquí es donde se encuentran las armas. Sí, mi amor. Me dice, mamá, sí, es cierto que se ve. ¿Qué? Me quemé. A ver si no se me... Se me cae la piel porque íbamos caminando ahorita. Y les digo que después de un rato le di la paraguas a los niños. Y ya saben que como yo les he dicho que soy bien propensa a que me salga acné. Miren aquí otra vez. Este... Ah, no se está enfocando la cámara. Bueno, como estoy bien propensa, no me puse bloqueador en la cara. Bloqueador solar. Que dije, cuernos, con el simple hecho de que lo vi. Ya me van a salir cuatro o cinco granos mínimo por lado. Y hagan de cuenta que dije, no, yo no me voy a poner. Y al rato les doy la paraguas a los niños y a ver qué me sucede ahora en la cara. A ver si mañana no. Ah, me retoxté. Que sí. Bien padre, ¿verdad, Dani? ¿Te divertiste? ¿No estás secando tu cabello? Ya sé, hay que cambiar. Yo me dejo crecer así como tú y tú te lo cortas así como yo. Ándale. Ay, no es cierto, no ibas a aguantar. Tener tanto cabello. ¿Qué van a comer? Vine a pedir un tomate y una lechuga y cebolla. Oigan, mañana voy a ir con Abby, voy a ir a de compras. ¿Se acuerdan que les dije que Abby me dijo que sí íbamos al mall? Y luego de ahí le dije que sí, también parábamos en el platos, platos closet. Y luego, creo que eso va a ser todo. A ver si alcanzamos a hacer algo más. Porque eso es a las 5 de la tarde cuando su esposo se va a desocupar. Y para que cuide a los niños. ¿Se imaginan llevar a los niños de compras de ropa? Los tres de ella más los dos míos. Ya se armó un kinder, la verdad. Entonces, por eso, esperaba que salga Jeff. Oye, ¿se se siente fresco ese aire? Claro, es que te humedece y te echa aire. Te va a arriscar. ¿Qué ven esto? Los misters, son esos abanicos que te están echando agua. Por dentro. Sabes que sí había pensado otra vez, pero no adentro. Sí mojan después de un rato. Oye, yo había pensado en, ¿por qué no se hacen una casa que sea como un refrigerador? Ya ven que los refrigeradores cuando funcionan, si ustedes los abren, tienen por dentro unos alambres. Hoyos, ¿sí? Ajá, en inglés así le llaman hoyos. Pero son unos tubos que llevan un gas. ¿Sí salvo en el video? Sí, que si le cierras, dicen los niños. Y llevan un gas que está frío. Entonces, se enfría el tubo y enfría también las paredes del refrigerador. Más que nada hacia adentro, porque por fuera, para lo que va para afuera, está protegido con hielo seco. Bueno, y así funcionan los referis. Y obviamente que esto también tiene aire corriendo. Entonces, ¿por qué no hacer una casa así? Sí, porque no nos haces una, tú la primera casa ecológica. ¿Ecológica? Porque va a ocupar mucha electricidad. Sí, porque puedes hacerla con paneles solares. Vas a ocupar un compresorzote así, grandote, así como mi panza. Pero puedes hacerlo con paneles solares. No importa los que necesitemos. Ah, bueno, pues sí. Sería interesante, ¿verdad, César? Sí. ¿Suéltala? ¿Listo? ¿Van a comer aquí o si quieren ir a la casa? No, yo creo que en la casa va a estar más cómodo, porque ya está fresco. ¿Van a comer? I am so high. Vamos. Voy para Walmart ahorita, porque ocupo regresar unos guantes, que mi papá no quiso mejor. Y luego también una llanta que compré, que es para la trailita. Y es de, la llanta que requiere la trailita, es de cuatro birlos. Creo que sí le llaman birlos. Y la llanta que traje es de cinco birlos. Entonces, tengo que ir por un ring que sea de cuatro birlos. O sea, el mismo tamaño de llanta, pero de cuatro tornillos, en vez de cinco. Miren, oigan, ayer vine, digo, el otro día vine, había tres. Ahorita nomás hay dos, creo que yo compré la otra. Pero estas dos son de cuatro birlos. Y la que agarré era de cinco. Qué suerte, ¿no? Demoro, dejamos un error. Ya regresó el David. Se fue el David de un shopping spree, ¿verdad, David? Uh-huh. ¿Les platicaste lo que ibas a hacer? No. Es que todo pasó en el momento. Uh-huh. Papá, ¿dónde quieres? Oh, se hace más grande esto. ¡Oh! ¡Wow! Está bien padre. No es tan grande así. Pues córtalo. Papá. Incluso ya viene cortado porque ya viene... David quería un blackboard. Y encargó uno hoy en la tarde de Amazon. ¿Pero cuánto pagaste por él? ¿130? 130 dólares. Entonces, me dijo David, oye, Lidia, creo que la idea de un blackboard es nada más que esté negro atrás y con los marcadores enfrente y se ve lo que escribes. Y que lo hace el David y sí. ¿Ah? 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 Quiere ver el celular. Es que yo solo a dormir y en lo que Daniel se metió a bañar, porque olemos a puro humo, el Sammy quiere aprovechar para usar el celular. Creo que te va a quedar muy padre. No me hay que mordir. Le quedó bien padre. Está bien bonito. Me gusta Rosita. Pues ya me gusta Rosita. Me dibujaste un corazón. Y me... Te amo, mi amor. Así algo bien cursi. Tarda en salir, ¿verdad? Sí, es que se llena la punta. ¡Ay! Oh, se me llenó el corazón. ¡Qué naco! El David bien cursi. Oye, ¿y mis letras que me hiciste hace años? Mira, David, tiró gotas. ¿Qué dice así? David y Lidio. ¡Oh! Fue el artista, David. Gracias, Picasso. Te quedó bien padre, la verdad. Gracias. Y en total, ¿cuánto gastaste aquí versus $230? ¿Qué vas a pagar? La cosa negra de abajo, $2 dólares. El vidrio, $15 dólares. Los marcadores, $4 dólares. Este marcador, $1 dólar. Quiero hacer una pregunta. Ah. Y si hubieras pintado el vidrio negro, hubiera sido lo mismo. ¿Por qué pintarás el vidrio negro? Sí, de un lado. O sea, porque realmente nada más quieres negro de un lado. No estoy entendiendo. Sí, si pintaras el vidrio negro. Ándale, sí, cierto. Sí, ya, ya, ya. O sea, por atrás lo pinto negro. Ajá. Ajá. Ah, ok. Solo quería preguntarte eso. Iji, te quedó muy padre, la verdad. Gracias. Gracias. O las barbas de mi tía Petunia. Gracias.